Con cartones y papeles Y usando la imaginación Vamos a crear un mundo Un mundo cada vez mejor Donde jugaremos todos Cantándonos historias todos Con música bailando todos Y con el sonido ¡Ja, ja, ja! 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 Nos iremos todos A un viaje de canciones todos Ya estamos sin zapatos todos Y con el sonido Donde jugaremos todos Cantándonos historias todos Con música bailando todos Y ahora en silencio Y ahora en silencio ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay que decir nada todavía ¿Pero por qué? Que tiene de malo Que diga que vamos a la ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué le quitas el factor sorpresa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero yo me muero de curiosidad! Bueno, ¿lo contamos o no lo contamos? ¡Ay, sí! ¿Y si lo hacemos con una canción? Cuando sale el sol salimos todos a jugar Y siempre nos juntamos en un solo gran lugar A veces voy en bici en otra sobre mi skate Mateando mi pelota porque jugar es la ley ¡Oh, sí! Cuando cae la tarde el viento empieza a soplar Dolores en el cielo ya comienzan a anunciar Que junto a las estrellas seguiremos por acá Porque cuando jugamos nadie nos puede parar ¡Oh, sí! Si toco el timbre de tu casa es para ir a jugar ¡Súbete a la bici que ya nos vamos! Andamos sin zapatos, lobos, los patapelas Y si ya sabes dónde iremos, dice su nombre ya ¡Plaza! ¡Plaza, plaza! ¡Plaaza, plaza! Plaza, plaza ¿A dónde iremos? ¡A la plaza! ¡A la plaza! ¡Corre ya, corre! ¡Corre ya, corre! Puede ser la luna, el bosque o una gran ciudad Puede ser la playa, el campo y otro planeta Ser lo que tú quieras, tú solo imaginas La plaza es la república del juego sin parar ¡Oh, sí! Si toco el timbre de tu casa para ir a jugar Súbete a la bici que ¡Ya nos vamos! Andamos sin zapatos, somos la patapela Y si ya sabes dónde iremos, ¡di su nombre ya! ¡Plaza, plaza! ¿A dónde les gusta jugar? ¡Plaza, plaza! ¡Me encanta! ¡Plaza, plaza! ¡Plaza, plaza! ¡Plaza, plaza! ¡A todos los lugares! ¡Plaza, plaza! ¡A todos los lugares! ¡Plaza, plaza! ¡Plaza, plaza! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Miren esa mariposa! ¡Ay, ahí va! ¡Oh, el balancín y los columpios! ¿Quién me echa vuelo? ¡Yo! En la plaza hay un lugar Que tiene muchos colores Para mí es de los mejores Todos quieren ahí estar Voy feliz de regresar Emprender de nuevo el vuelo Saltar, despegar del suelo No perderme ni un instante Para atrás y hacia adelante Llegar a tocar el cielo ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy subiendo y bajando Con mi boca voy filmando Y el aire fresco en mi cara Me despeine nunca para Y aunque vaya muy deprisa Le regalo una sonrisa Si me da su empujar Quiero volver a intentar Y llegar aún más arriba, una nube me reciba y me quiere acurrucar Ramas que puedo alcanzar, con mis piernas balanceando El viento me va impulsando y me eleva un poco más Las cadenas al compás, melodías voy cantando Estoy subiendo y bajando, con mi boca voy silbando Y el aire fresco en mi cara, me despego y me prepara Y aunque vaya muy deprisa, me regalo una sonrisa Si me das un empujón Estoy subiendo y bajando, con mi boca voy silbando Y el aire fresco en mi cara, me despego y me duca para Estoy subiendo y bajando, con mi boca voy silbando Y el aire fresco en mi cara, me despego y me duca para ¡Suscríbete! En bicicleta, quiero yo andar En bicicleta, voy a pedalear En bicicleta, recorro los caminos En bicicleta, paseamos de lo lindo En bicicleta, a gran velocidad En bicicleta, vamos a volar En bicicleta, voy con mis amigos En bicicleta, paseamos de lo lindo Rueda, rueda, rueda que rueda Ahora alcanceme el que pueda Gira, gira, gira que gira Voy veloz por la ciclovía Andar en bicicleta es divertido Andar en bicicleta es bacán Siempre voy con mis amigos Ahora soy un bicicleta Con rueditas y sin rueditas Con el casco en la cabeza Siempre toco la campanilla Cuando subo hasta la mesa Bicicleta, bicicleta En bicicleta, voy por la ciudad Bicicleta, bajo el temporal Bicicleta, me gusta andar contigo Bicicleta, paseamos de lo lindo Rueda, rueda, rueda que rueda Ahora alcanceme el que pueda Gira, gira, gira que gira Voy veloz por la ciclovía Colillas de cigarro Guácala en el barro Guácala Guácala Ay, qué asco Guácala 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 Vidrios en el pasto Esto es nefasto Guácala 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 Toda la basura al basurero Cuando va a estirar al piso algo de basura Dile que está mal, que es falta de cultura Cuando va a estirar al piso algo de basura Dile que está mal, que es falta de cultura Un chicle en mi zapatilla, ¡esto es una pesadilla! ¡Guacalá! Malos olores, cucarachas, robadores ¡Guacalá! Viejos sucios trapos, parecen unos sapos ¡Guacalá! ¡Guacalá! Sustancias corrosivas, basura prohibida ¡Guacalá! ¡No la tires! ¡Guacalá! Si no quieres limpiar, no ayudes a ensuciar Si no quieres limpiar, no ayudes a ensuciar Basura, basura, basurero Deseches, desperdicios, vendedero La plaza no es un chiquero Toda la basura al basurero Cuando va a estirar al piso algo de basura Dile que está mal, que es falta de cultura Cuando va a estirar al piso algo de basura Dile que está mal, que es falta de cultura Basura, basura al basurero Toda la basura al basurero ¡Guacalá! 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 ¡Qué bueno que botamos toda esta basura! ¡Sí! ¡Miren! Encontré esta botella plástica que también debe ir a la basura ¡No! ¡Eso no es basura! Es un residuo reciclable ¿Re-si-qué? Re-si-duo-re-si-cla-ble Pero Javi, eso parece un trabalenguas No, esto es un trabalenguas Tres tristes 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 que pagaron un trigal ¿Cómo? No entendí nada Miren, escuchen este Pedro Pablo Pérez Pereira Por el pintor portugués Pinta pequeño Para París A ver Yo estaba hablando de residuos reciclables Sí, sí, sí Eso que parece trabalenguas Tres tristes tristes Ay no, otra vez no Por favor Me refiero a que el material de esa botella que tiene Gus en su mano El plástico Se puede volver a usar Para construir otras cosas ¡Ah! ¡Re-ci-c-la-r! ¿Qué haces, Gus? Ah, es que creo que antes de reciclar podemos... ¡Reutilizar! ¡Guau! ¡Le puso arena! Este basurero suena muy bien. Este otro también. ¡Miren esos tubos plásticos! ¡Debemos hacer algo con ellos antes que terminen en la basura! Cada uno suena diferente. ¡Qué lindo suena esta botella de vidrio! A ver, a ver. Se me ocurrió una idea. ¿Cómo sonaría si tocamos algo juntos? ¡Suscríbete! 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 desechos. Reduzco lo que consumo, reciclo mis desechos. Reduzco lo que en lo simple está el secreto para cuidar el planeta. Reduzco lo que en lo simple está el secreto para cuidar el planeta. Debemos tomar conciencia y cuidar el medio ambiente. Yo no soy indiferente, lo pediré con urgencia y usaré la inteligencia para el planeta sanar. Y otro paisaje pintar, reutilizando lo viejo. Un nuevo mundo festejo, aprendiendo a reciclar. Reduzco lo que en lo simple está el secreto para cuidar el planeta. Reduzco lo que en lo simple está el secreto para cuidar el planeta. La madre naturaleza con todas sus criaturas, la selva con su espesura. Respeto lo que en lo simple está el secreto para cuidar el planeta. Respeto por su grandeza y es tan grande su belleza que la quiero proteger. Reciclando defender para hacerla más bonita. Qué Beltánscula por su natural. Quiero decirle al aire. Mire who'sino A A B Field. Rui totalmente remote стро. Mire que en lo simple está el secreto para cuidar el planeta. Reg業 que en lo simple está el secreto. Para cuidar el planeta En lo simple está el secreto Para cuidar el planeta Todos juntos ayudando Con cada pequeño gesto ¿Qué está tramando, Isabel? Con todo esto que está acá Se me ocurre una adivinanza Ahí va Un gordo señor de ancha boca Recibe y contiene lo que uno vota ¿Qué será? Yo sé, yo sé ¡El basurero! ¡Sí! ¡El basurero! Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Yo tengo una ¡Corre por aquí! ¡Corre por allá! Si te tocan, tú la llevarás ¿Qué será? Corre por aquí Corre por allá Ya sé ¿La pinta? ¡Sí! ¡La pinta! Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Redonda y rebota Llega muy lejos Cuando mi pie la toca ¿Qué será? Llega muy lejos Uy, uy, piensa ¡Ya sé! ¡La pelota! ¡Sí! ¡La pelota! Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Sube y baja Baja y sube Toco el suelo Y llego a las nubes ¿Qué será? Uy, esta está difícil Ya sé ¿El balancín? ¡Sí! ¡El balancín! Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Cuenta hasta diez Cuenta hasta treinta Busca y busca Hasta que encuentra ¿Qué será? ¿Qué será? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Uy! ¡Sali! ¡La escondida! ¡Sí! ¡La escondida! Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza Adivina Adivinanza ¿Y ahora qué está haciendo, Isabel? Estoy decorando ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No se dan cuenta que estoy haciendo una casa de árboles? ¡Es una casa club! ¡Sí! Y si vamos a tener una casa club Hay que tener una canción sobre esto ¿Por qué? ¡Un, dos, tres! Hay un lugar donde me gusta estar Para jugar y también descansar Con mis amigos todos unidos Contando cuentos, reír y cantar Para una pausa después de correr O de las escondidas Por mí, por ti, por él Y cuando hace frío nos puede abrigar Y cuando hace calor vuelve a otra nota En la casa club En la casa club Tú, yo, Juanita, es tuyo y estás tú Y escondite, secreto, no lo puedo dejar No es un hogar, pero aquí nos queremos quedar Hay muchas partes donde puede estar Alguida de un árbol entre sus ramas En el arbustón, ese jardín Incluso debajo del resbalín Y cuando una carpa se puede armar También con mantas y creatividad Si nada resulta no hay que desesperar También se puede imaginar En la casa club En la casa club Refugio, Juanita, es tuyo y estás tú Escondite, secreto, no lo puedo dejar No es un hogar, pero aquí nos queremos quedar En la casa club En la casa club Refugio, Juanita, es tuyo y estás tú Escondite, secreto, no lo puedo dejar No es un hogar, pero aquí nos queremos quedar ¡Vamos, Juanita, es tuyo y estás tú! El refugio, abuelida, estoy yo y estás tú Escondite un secreto, no lo puedo dejar No es un hogar, pero aquí nos queremos quedar No es un hogar, pero aquí nos queremos No es un hogar, pero aquí nos queremos No es un hogar, pero aquí nos queremos quedar La Casa Club es un excelente lugar para jugar Y para guardar todos nuestros juguetes Y para jugar a la escondida, a la pinta, al cachim-pum-pum-pum-pum A la rayuela Al emboque Al trompo Al corre el anillo